Saludos Cuando uno empieza a tocar la mano Nosotros vamos a dar una nueva salida que hago a 45 lados Para poder tener una lengua de entrada Con nuestra otra pierna Directo hacia la piedra que lo ponemos Y de ahí lo vamos a bajar Y vamos a caer adelante Volteando el codo a la cara Es relativamente simple pero Nos va a descoordinar Al principio de la práctica El salto y el sentraza ahí Nos toma, lo miramos Nos tomamos el codo El grueso es coordinado En este movimiento del salto Veamos cómo funciona bien Veamos cómo funciona bien Le damos un codo a la piedra Al tirarlo, tercero en ese lado Y hay un encuentro de cosas o vueltas Si le damos por encima para doblarlo No es necesario soltar la mano Y le damos un codo a la piedra Vamos a verlo Y ya está No es fácil No es fácil Succar